Jesús nos invita a conocer a su Santísima Madre, a la Virgen María. ¿Y cómo conocemos a María? Siendo obedientes como lo fue ella desde el comienzo, cuando el ángel Gabriel se le aparece para traer ese mensaje de Dios al decirle que ella es la escogida entre todas las mujeres para ser la madre del Salvador. Extendemos una cordial invitación a este primer congreso mariano. Haced lo que Él os diga. El próximo 25 de octubre, en las instalaciones del Colegio Calazán del Barrio Blanco, a partir de las 7 de la mañana, contaremos con la gran presencia de cuatro predicadores. El padre Guillermo Jiménez II, Fray Zahí León Amaya, el padre Pedro Botello, la hermana Gabriela del Amor Crucificado. El bono de donación tiene un costo de 10 mil pesos. ¿Dónde encontraremos estos bonos de donación? Los encontraremos en la emisora Voz Day, en el Centro Comercial Ventura Plaza, local 334, en la Parroquia San Martín de Porres, en la Capilla Nuestra Señora de Torcoroma, Librería Paulinas y también en la Librería San Pablo. Les hacemos esta cordial invitación recordándole una vez más que este congreso, nadie, pero nadie se lo puede perder. Porque nos congregas y nos das tu amor.